Hola invocadores, bienvenidos al nuevo Actualizando y al lanzamiento de la temporada 2019. Mi nombre es Epsilon y de verdad es un gusto poder estar aquí con ustedes en este nuevo y precioso set. Queremos hacer de esta temporada 2019 algo muy especial, una experiencia increíble para todos ustedes. Y parte de eso tiene que ver con el regreso de este programa, pues sabemos que es uno de sus consentidos. Aquí hablaremos de jugabilidad, como siempre, pero hemos decidido ampliar el concepto de Actualizando y llevarlos por muchos rincones más dentro del inagotable universo de League of Legends. En este primer programa vamos a repasar lo más importante del parche, los cambios que afectan de manera severa a la jugabilidad. También vamos a hablar del increíble video de inicio de temporada y platicaremos sobre Zaylas, el campeón que viene a acabar con Demacia. Por si fuera poco, tenemos que echarle un vistazo a los aspectos que nos trae de Leyte Lunar y una selección del fanart que más nos ha emocionado en este mes. Invocadores, no puedo estar más feliz de acompañarlos en este programa. Esto es Actualizando. El parche 9.2 es el primer gran parche del año donde se intenta balancear todas las cosas que quedaron demasiado fuertes en los parches pasados, como nerfs necesarios a los campeones que estaban muy OP y un nerf parejo a los jungles que terminaban siendo totalmente decisivos en las partidas. Hace un tiempito, Jarvan dominaba la jungla y poco a poco fue decayendo, principalmente por su poca velocidad para limpiar campamentos que tienen más de un monstruo, como los dagarracos. Para ayudar con esto, ahora la E de Jarvan otorga una mayor cantidad de velocidad de ataque. Aurelion Sol tiene una enorme capacidad para empujar rápidamente la línea y moverse por el mapa ayudando a sus aliados. Este campeón siempre ha sido difícil de utilizar, pero recompensa a quien sabe manejarlo a la perfección. Estos cambios buscan separar al buen Aurelion de uno común y corriente. Su Q ahora se puede volver a usar de manera más rápida. Además de eso, la duración de su aturdimiento es menor, a menos que la estrella haya viajado por más de 5 segundos. Brand y Zaira han ganado bastante popularidad como soportes debido al hostigamiento que pueden realizar en etapa de líneas y también por la gran cantidad de daño que pueden aportar en peleas en equipo. Por esta razón, tener fe a la pasiva de Brand para que su presencia no sea tan decisiva. Por otro lado, Zaira reduce su regeneración de maná para que tenga que pensar dos veces cuando usar sus habilidades y no abusar de ellas para desgastar a la de ese enemigo. Casiopea subió de popularidad debido a una construcción enfocada al hostigamiento en vez de daño por segundo como se le solía armar. Esta construcción la colocó en un lugar de mucho poder que le permitía incursionar en todas las líneas. Por esto es que se le aumenta el enfriamiento a la W y se le reduce el daño para amortiguar un poco el hostigamiento que puede generar este campeón. Como resultado de estos cambios, Casiopea dependerá más de su E para hacer daño. Y por ende, tendrá que acercarse a los rivales y darles una oportunidad de contraatacar. Galio es uno de los campeones más fuertes en el carril central. No solo posee un gran daño y capacidad para limpiar las oleadas de sus victos de manera rápida, sino que también otorga mucha utilidad al equipo y supervivencia gracias a la runa réplica. Para balancear un poco las cosas, se le reduce el daño a su Q, tanto cuando golpea como el de su tornado. Además se reduce el daño de su E en niveles bajos. Con los cambios en el parche 9.1, se le complicó bastante la tapa de líneas a este titán de Fredior. Y esto era algo en lo que el campeón solía brillar. Para regresarlo a su vieja gloria, se le aumentó la vida y la armadura base. Irelia se beneficia mucho de intercambios junto a los súbitos, ya que cuando resetea su Q, logra obtener acumulaciones de su pasiva y de esta manera realizar mayor cantidad de daño. De todas maneras, en el juego tardío, el empreamiento de la Q es tan bajo que logra obtener acumulaciones sin necesidad de contar con súbitos. Por esto, es que se cambió el escalamiento de su Q a daño base y ya no escalará con su AD total. Su definitiva ya no desarma a los campeones enemigos y la duración de su marca se vio disminuida, pero otorga una ralentización mayor y hace más daño. Además de esto, Irelia ya no hace daño extra a los escudos. Aatrox sobrevivió varios nerfs que se le hicieron a lo largo de muchos parches, incluyendo el de la pretemporada. Este campeón estaba en un estado demasiado bueno tanto en juego normal como en competitivo. La idea de los cambios es bajarlo un poco y que no solo sea selección o bloqueo al instante. Se redujo el escalamiento de su Q y además de esto, la E tarda más en recargar, lo que repercute que será más difícil pegar su Q en los puntos críticos. Kane es un campeón que si crece, carrea la partida y si no, se vuelve totalmente inútil. Esto se debe a que Kane necesita transformarse para ser relevante en la partida. Y esto solo se logra realizando peleas con los campeones enemigos durante el juego temprano. Ahora las barras de transformación de Kane se unifican y cuando esta se llena, Kane puede transformarse dependiendo a qué tipo de campeón hizo más daño. Si por ejemplo, su barra tiene 40% de daño a luchadores y 60% de daño a campeones de rango, va a poder transformarse en el Kane asesino. Además de esto, ahora gana más puntos en la barra de transformación por cada golpe. Si cuando se llena la barra de transformación no es la que Kane quería, este puede seguir coleccionando orbes del tipo adecuado y así acelerar el proceso para lograr el cambio que desea. O sea, lo puedes cambiar a tu gusto. Además de esto, la definitiva de Kane le permite elegir hacia dónde saldrá en cierto rango. Con esto podrá seguir a su presa para continuar el ataque o escapar si es necesario. Nico se encuentra bastante bien, pero algunas de sus habilidades no terminan siendo muy útiles en ciertas situaciones. Previamente su W creaba un clon y aumentaba la velocidad de movimiento en ambos por 2 segundos. Ahora, esta habilidad realiza lo mismo pero por 3 segundos para obtener una mayor utilidad. Su definitiva ahora se activa de una manera más rápida, pero a causa de esto ya no ralentiza un área cuando se encuentra en el aire. Shyvana posee una limpieza de jungla muy buena, pero el daño y utilidad que tiene este campeón no se encuentran a la par del resto de los jungleros. Ahora la marca DSOE otorga un mayor porcentaje de daño de vida por cada golpe. Además tiene un mayor porcentaje de daño extra a dragones para que se le facilite ayudar a su equipo de otras maneras que no solo sea realizando emboscadas. Urgot se encuentra entre los mejores campeones para la línea superior y central desde hace ya varias versiones. El poder de hostigamiento que posee en línea combinado con los bajos costos de maná suman una combinación letal frente a cualquier enemigo. Ahora su Q cuesta más maná y su W tiene más enfriamiento a niveles bajos. Además de esto, el campeón posee menos armadura base. Varias de las habilidades de Bolívar escalan con AP, pero ¿quién se arma AP con Boli? Sí, ahora su E frente a campeones que se encuentran en el aire ya no realiza daño según el AP de Bolívar, sino que el daño se calcula como un porcentaje de vida máximo del enemigo. Además de esto, su definitiva realiza más daño y los rayos salen disparados a más velocidad. Desde su relanzamiento, Yorick no ha encontrado su lugar en el carril superior. Su poder para dominar la línea es indudable, pero una vez que llega al juego tardío no aporta mucho en las peleas en equipo y en caso de realizar avance dividido existen campeones mucho mejores. Los súbditos de Yorick ahora no reducen su daño cuando se encuentran alejados de él. Además, a niveles más altos se necesitan menos muertes de súbditos para crear las tumbas. Los seres de niebla también otorgan menos oro a los enemigos que los maten. Finalmente, la dama creada por la definitiva de Yorick posee menos vida base, pero escala más que antes según la vida que tenga Yorick. La única manera de que la dama desaparezca ahora es matándola y siempre se teletransportará a su amo, a menos de que éste le indique lo contrario. Si este fuera el caso, la dama de la niebla seguirá empujando la línea. Estos fueron los ajustes a campeones. Sin embargo, aún tenemos que considerar otros cambios para terminar de dominar este extenso parche. Vamos a ver pues lo que tiene que ver con objetos, runas y otros ajustes. El orbe del olvido era necesario para todos los campeones de daño mágico. Las estadísticas y utilidad que éste ofrecía lo hacían muy eficiente en relación a su costo y no era necesario evolucionarlo al Morelonomicon. Se redujo el AP del objeto y además se aumenta el precio. Por otro lado, el Morelonomicon ahora tiene un valor de armado menor y además se reduce el AP del objeto para dejarlo en un estado balanceado y que comprarlo no sea algo obligatorio. El sable del escaramuzador ha sido la selección estándar para casi todos los junglas debido a la utilidad y daño que éste provee. Para balancear un poco esto, se reduce el daño verdadero que provoca cada golpe al objetivo que recibió el castigo. Además de esto, el objeto ya no otorga visión del objetivo. A la hora de armar las runas, en la pretemporada se modificó que ya no importaba el camino que se elegía para recibir valores adaptables sino que uno los podía escoger. Ahora el daño adaptable que se otorga se vio reducido pero se aumentó la armadura y resistencia mágica que se obtiene de éstos. La runa de sobrecuración se utiliza mucho cuando se está acompañado en la línea inferior principalmente por un soporte con curación. La idea de los cambios a esta runa es dar mayor poder cuando se está en solitario en vez de utilizarla cuando otro campeón te puede curar. Ahora las curaciones por encima de la vida total de aliados dan un escudo menor en contraste a las autocoraciones por encima de la vida total las cuales otorgan un escudo mayor. Por otro lado, ahora el escudo va decayendo gradualmente en vez de hacerlo de golpe. Concentración absoluta se utiliza demasiado en los campeones que hacen daño a distancia ya que casi siempre se encuentran en más del 70% de vida hostigando desde atrás en las peleas de equipo. Los cambios a esta runa buscan que las estadísticas que otorga sean menores. Ahora cuando se tiene más del 70% de vida otorga menos daño adaptable ya sea a D o a P. El daño que realizaba Ignición era muy alto, principalmente en el juego tardío. Además también otorgaba utilidad al cortar las curaciones. Esto provocó que todos los soportes llevaran este hechizo en lugar de extenuación, por ejemplo. Y lo mismo estaba pasando en el carril central. Para corregir este fenómeno, ahora Ignición realiza menos daño pero tiene un enfriamiento menor. Las partidas están terminando de una manera temprana debido a cómo escalan. Un cambio para que duren más es otorgar mayor resistencia a las torres del inhibidor y el nexo en momentos tempranos de la partida. Antes las torres aumentaban su resistencia entre los minutos 31 y 45. Ahora tienen la máxima resistencia durante toda la partida. Continuando con la duración de las partidas, uno de los mayores elementos para escalar es asesinar al varón y aprovechar sus beneficios. En este parche, el varón otorga un menor poder en momentos tempranos de la partida. Por ejemplo, al minuto 20 ahora otorga menos AD y AP de lo que hacía anteriormente. Sin embargo, al minuto 40 otorga los mismos incrementos que antes. Los junglas siempre han sido fuertes en League of Legends. En estos momentos son totalmente decisivos en el transcurso de una partida y en caso de sacar ventaja importante de oro y experiencia, pueden cargar por sí solos. Los campamentos otorgan tanta experiencia que el jungla casi siempre se encuentra en el mismo nivel que el carrilero central o superior. Ahora los campamentos de la jungla otorgan la misma experiencia al principio de la partida, pero escalan menos a medida que la partida transcurre. Invocadores, ¿ya vieron la cinemática de inicio de temporada de 2019? Estamos acostumbrados a que el equipo de animación entregue un nivel de calidad altísimo, pero ahora nos sorprendieron a todos. Me encantó la imponente Camille dirigiendo un comando de Piltover para atrapar a un misterioso pianista que claramente es Jim. Luego Riven enfrentando a Draven por la supremacía de las arenas en Noxus y para cerrar tenemos a varios héroes de Honia comandados por Irelia enfrentando la invasión noxiana que dirige Sion. Lo que más me gustó fueron todas las apariciones secundarias. Karma, Akali, Yasuo y mi favorito, Kennen. Jamás me lo imaginé tan pequeñito en comparación con Sion. Digan en sus comentarios si les gustó el video y quién creen que ganaría en estos enfrentamientos. ¿A quién les hubiera gustado ver? A mí me encantaría ver a Lulu. Ahora toca hablar del nuevo campeón, quien ha causado furor y expectativa, Silas, el usurpador. Primero que nada vamos a empezar por quién es este hombre encadenado. Si ustedes son fans de las historias de Lee como yo, seguramente saben que en el reino de Demacia la magia está prohibida. A notar que Silas era un mago, sus padres lo entregaron a los cazadores de magos del reino. Pasó 15 años encerrado y en ese encierro se hizo amigo de Lux, a quien manipuló para después absorber su poder y liberarse. Ahora Silas busca derrocar al trono de Demacia y darle justicia a los exiliados y oprimidos. Chequen el arte que sacó Rito para ilustrar su historia. Galio cayendo derrotado, Luxe cadenada, el ulti de Garen usado en su contra y la lanza rota de Jarvan. Hablemos del ulti de Silas, robarse la definitiva de otros campeones. Esto es algo que los jugadores de League de todo el mundo veníamos pidiendo desde hace mucho y ahora lo tenemos en este antihéroe. ¿Están emocionados invocadores? ¿Sailas va a romper el juego de aquí al siguiente parche? Ya lo veremos. Ahora, un campeón siempre viene acompañado de por lo menos un aspecto alternativo. Así que es hora de hablar del deleite lunar. Como saben, uno de los eventos de cada año que nos trae LOL para conmemorar el año nuevo chino es el deleite lunar. Para celebrarlo, vamos a descubrir juntos los detalles que hacen a estos aspectos imperdibles. Primero que nada, como es el año del cerdo en el zodiaco chino, varios aspectos hacen referencia al animalito o a su significado en este 2019 que es la abundancia. ¿Qué les parece esta sejuane y la animación de regreso a base? Está súper tierno. También está Tamquets que es como una combinación de rana con dragón glotón, sentado sobre un tesoro comiéndose los panes al vapor, haciendo referencia justamente al tema de la abundancia. Y por último, Bain, que si se fijan, tiene un cerdito en el brazo de su ballesta y dispara fuegos artificiales. Como la pólvora se inventó en China, esto es algo súper característico de su cultura. Este aspecto de Bain viene con una edición prestigiosa que solo podrás conseguir con puntos de prestigio. Lo más importante de estos aspectos prestigiosos es que solo estarán disponibles durante el 2019. Únicamente tienen este año para conseguirlos y ya saben que el tiempo se va volando. Por último, pero no menos importante, el aspecto que sale con Zaylas es de espectro lunar. Como si este campeón lo necesitara más. Ya de por sí es intimidante en la grieta. ¿Tienen alguna favorita? ¿En cuáles van a usar su RP? Yo en lo personal voy por la de Bain porque soy ADC y la de Sejuani solo por los cerditos. Dejen en los comentarios a quién les gustaría ver el próximo año. Invocadores. Siempre hemos pedido un espacio para que los creadores de la comunidad latinoamericana puedan ver su arte expuesto. Y ahora en Actualizando estaremos compartiendo sus creaciones. Para inaugurar esta sección queremos presentarles algunas ilustraciones del nuevo habitante del universo de League of Legends. Acaba de llegar a la grieta del invocador y Sylas ya se ha convertido en el renegado favorito de los creadores. Elegimos algunas imágenes de este campeón. Vamos a verlas. Esta ilustración viene directo de la historia del personaje vista con un toque de humor. Invocadores. Quédense con alguien que los mire como Lux mira a Sylas. Esta y otras imágenes en el Facebook de su creador. En segundo lugar encontramos este poderoso retrato. ¿Quién diría que esos ojos soñadores ocultan puro deseo de venganza? Ahora miren a este Sylas pero en estilo anime. ¿No estaría genial un día ver una cinemática con este tipo de trazo? Esta y otras ilustraciones las pueden encontrar en la cuenta de Twitter de la creadora. Chequen estos paneles que nos dejaron en Discord. A poco de verlos no se les figura que la historia de Sylas da para una novela gráfica. Ahora que Riot está lanzando cómics estaría super cool uno de este campeón. Felicidades a los creadores. Nos encanta poder mostrar su trabajo aquí en Actualizando. Si quieren que en otros programas mostremos su arte, fotos, cosplays, memes o cualquier creación que tenga que ver con el mundo de LOL en la parte de la descripción encontrarán las ligas y nuestro Discord. No olviden utilizar el hashtag Creadores de LOL Latam cuando suban su trabajo a las redes sociales. Invocadores Hemos llegado al final de este Actualizando y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden que este es un nuevo formato así que más adelante podremos tener invitados así como explorar otros aspectos increíbles del juego. Pongan en sus comentarios qué más les gustaría ver y disfruten muchísimo de este inicio de temporada 2019. Yo soy Epsilon y esto es Actualizando. Tres de la 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 T